Tiene que ser un partido bonito entre dos equipos que juegan bien al fútbol, el líder inmaculado de la Primera División y esta Real Sociedad. Balón para Messi. ¡Messi! ¡Bol, bol, 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 bol! Ajustando Axel el balón al palo derecho de la portería de Bravo. Sí, magnífica acción de Iniesta, Fábregas deja pasar, los vuelven locos, ¿no? Los mueve. De nuevo se es por delante Messi. Va a cambiar de orientación Xavi, lo hace para Alves. Está solo dentro del área, el centro. ¡Bol, bol, 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 bol! Por parte de la Real también porque de la Bella se queda enganchadísimo. Y paternativas en ataque. El centro desde la derecha de Carlos Martínez se lleva la pelota en la medialuna. ¡Ojo! ¡Ahí está el disparo! ¡Bol, bol, 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 bol! Alves cierra demasiado. O sea, el gol que le meten al Barça en Sevilla en el Pizjuán, el gol que le marca Cristiano Ronaldo en la primera parte en el Camp Nou, son ident... Colgando la pelota y a Ramendi Cae un jugador de la Real en el área Ahí está el Chori El disparo bloqueado Gol, 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 gol ¿No es Cherano? Sí, 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 sí Hay dos desvíos La primera Messi, Pedro y el Chori En la segunda El Chori de nuevo con la colaboración de Mascherano, de Valdés Balón colgado al área Gol, 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 gol Gol En una acción de punta, de delantero listo Porque además remata Ha estado cerca Valdés, ha tenido muchísimos reflejos Ha estado cerca de esa